¡Báilame, báilame, compa! Toda la gente sobre el cine con corredores por el robo con toda la gente ambiente ¡Báilame, báilame, compa! ¡Rico! ¡Rico sabor! Toda la gente morida de Jalisco, compa ¡Eso! Con nuestra doña Chepa hay de mi media esquina y en una pata de palo voy a pelar sin caminar la noche el baile al baile un ritmo es el mundo en ellas la noche el baile no importa porque ella es como una estrella ¡Báilame, báilame! ¡Báilame, báilame! ¡Báilame, báilame! ¡Báilame, báilame! ¡Báilame, báilame! ¡Abrailame, báilame, báilame! ¡Báilame, 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 báilame, báilame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!